Saludos, mi gente. Estamos en Cabo Rojo y esta es la torre de observación de Las Salinas. Vamos para allá arriba. Así que, vamos. Ok. Voy. Vean ahí, mi gente. Miren, 20 personas a la vez, ok? Así que, no mucho grupo. Aquí vamos subiendo. Miren, gente. Allá atrás estaba la sal. Originalmente estaba acá atrás. Así que vamos a tratar de él ahorita. A ver si la podemos ver de cerca. Bueno, digamos que es la parte más alta de la torre. Y vamos a ir por la parte del faro, pero no hay paso. Así que hasta aquí llegamos. Estoy en los más altos. Así que ya ustedes sabrán que las rodillas me tiemblan. Y está nublado, miren, gente. Como siempre. Ari, dice que los primeros que sacaron Las Salinas fueron los índios. ¿Seguro? Bien, gente. Se los voy a poner así, se quita. Para que lo puedan leer. Ok? Por acá, por el valor ecológico. Aquí, usted explica cómo se extrae la sal. Ok? Aquí está en inglés. Entonces, miren, gente. Miren lo alto que estamos. Así que el faro se lo debo para otro día. Vemos, se puede pasar. Bueno, gente, desde la torre, con vista a Las Salinas. Yo lo voy dejando porque esto tiembla. Y ya ustedes saben que a mí me da miedo las alturas. Así que se me cuida, gente. Ajoí. Ajoí.